Colócate, auriculares, manito. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu idea, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, que te curva bien un novio de Mobile Legends, bien un novio de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante, manitos. Vamos a explicarles, básicamente, qué es lo que pasa con Mobile Legends. ¿Por qué en Mobile Legends hay tantos trolls? ¿Por qué en Mobile Legends la gente sube tan rápido de rango? ¿Por qué en este juego los que están en rango mítico con 300, 400 puntos recién ahí se distinguen del resto? ¿Por qué entre el rango leyenda y el rango gran maestro a veces parece que es un solo rango? ¿Cuál es el problema del juego? Básicamente, el problema son tres factores fundamentales. Cantidad de personas, cantidad de duración de la season y por último, el emparejamiento. Ahí está. Entonces, analicemos estos tres puntos fundamentales. Cantidad de personas que hay jugando Mobile Legends. ¿Por qué digo esto, cantidad de personas? Porque la cantidad de personas que hay para la dificultad de la subida de rango es mucho más elevada. Es decir, si hacemos un proporcional hay demasiada gente para que la forma de subir de rango sea tan fácil. Es decir, mientras más rangos hay, significaría que más gente habría. Por eso agregaron mítico en la season, creo que season 4, season 5. Por eso agregaron el rango mítico. Entonces, a lo que yo voy a explicarles es lo siguiente. Ustedes tienen punto 1. League of Legends, por ejemplo, de PC. En League of Legends es muchísimo más largo el trayecto. No digo difícil, digo largo el trayecto de Bronze hasta Challenger. Es muchísimo más largo el trayecto. Al ser muchísimo más largo, encuentro que sería la cantidad de partidas que uno debe jugar. Esto hace que automáticamente el trayecto desde cero hasta Challenger sea un trayecto donde se va filtrando. Literalmente todo se filtra. Sí, es verdad. En rango diamante hay veces que hay gente que te toca rango que es oro. Porque tengo amigos que están en diamante y que quieren salir de ahí y no pueden. Es como el rango donde están estancados la mayoría de los buenos y de los malos. Pero eso pasa en todos los juegos, en todos los rangos, no solamente en los MOBAs. Sin embargo, en Mobile Legends hay algo que es muy malo para el juego en sí. Que desde el rango cero, desde el rango guerrero hasta el rango épico, la gente no aprende nada. La gente no aprende el juego. Puede ser por los tutoriales, puede ser por la cantidad de personas. Pero para mí es básicamente porque la división entre guerrero y elite es muy fácil. La división entre elite y maestro es muy fácil. La división entre maestro y gran maestro es muy fácil. Deberían hacer más grande el tramo para que la gente que realmente quiera subir le cueste un poco más y aprenda más. Porque una persona que en un día se vicia 12 horas jugando, llega de bronce hasta el rango gran maestro, hasta épico si tiene suerte. Y en un solo día. ¿Cuánto pudo aprender en un solo día? Nada, absolutamente nada. Con un poco de suerte llega a esos rangos. Entonces ese es el problema. Hay que saber entender eso. Punto número 2. Bendito emparejamiento. ¿Qué es lo que sucede con el emparejamiento? ¿Por qué estoy hablando de que el emparejamiento está mal? El emparejamiento está mal por el hecho de que no lo hacen como en League of Legends. En League of Legends te emparejan, no siempre, pero en la mayoría de las veces, por win rate. Por win rate en clásica. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y a la vez por reportes. Es decir, si vos tenés reportes de troleo, capaz que en una partida rank te demora en encontrar 35 minutos. Cuando otra persona que tiene un historial de troleo cero, o sea de nada de reportes, le demora en encontrar 10 segundos. Eso sucede en League of Legends. Acá en Mobile Legends, no. En Mobile Legends un troll encuentra la misma velocidad que una persona normal. Y lo peor es que seguramente se empareja con esa persona normal. Pero también tiene otro tema que ver. Que las personas con muy bajo win rate que no tienen nivel de habilidad. O sea que no saben utilizar los héroes para nada. Que están en un rango en el que no es el de su habilidad, por así decirlo. Se emparejan con gente que posiblemente tenga 65 de win rate. Que se mate en el solo Q. Que esté todo el día. Dale, 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 dale. Y al final termina siendo perjudicado. ¿Quién? El de 65 de win rate. Porque capaz que el de 65 de win rate. Si tendría aliados que tengan más o menos su nivel. Capaz que tendría un 75% de win rate. Y estaría mítico. Pero lamentablemente te empareja con gente. ¿Por qué? Porque es una estrategia también de Mobile Legends. Ustedes piensan que esto no es estrategia. Todo es estrategia. ¿Cómo mantenés a una persona que es manca? Porque todo el mundo es... A ver, si vamos a dividir el juego. Tenés que dividir de la gente pro, la gente manca. Hay gente que es manca. Yo me considero una persona normal tirando a oxidado. Pero tampoco para decir que soy manco. Pero obviamente muy lejos de ser pro. Pero hay gente que ya es manca. Que no le interesa saber mucho del juego. Y entonces, ¿cómo hace el juego para retener a esa audiencia? Muy sencillo. Muy sencillo. Agarra y te empareja con gente relativamente buena. Para que te den, entre comillas, un carro. Al darte ese carro, automáticamente esa persona va a decir. Oh, qué lindo juego. Gano siempre. O bueno, no gano siempre, pero no pierdo siempre. Y entonces la mantiene dentro del juego por más que no le interese aprender. Por ese motivo, uno no sube de elo. Por ese motivo, es que uno se tiltea constantemente jugando solo juego. Y la verdad es que espero que cuando salga LOL o el Rift, esto cambie. O sea, que demuestre cómo se debe llevar a cabo el proceso de ranking. Desde lo que sería bronce hasta el rango máximo, que supongo que será Challenger también. Sin más, ahora nos vamos al gameplay del día de hoy. Y quiero leer en la caja de comentarios todo lo que opinen ustedes acerca de lo que acabo de comentarles. Por favor, en serio. Me interesa mucho, mucho saber qué opinan acerca justamente del elo de Mobile Legends. Y por qué hay tantos trolls y tanta mierda dando vuelta en lo que serían las ranks. Bien gente, que estamos en la partida 3. Estoy con el señor Narashan, con Nia, con Mist, con CG. Del otro lado tenemos a, bueno, un equipo bastante. Man, ese Shast Got Chile me suena reconocido. Creo que es alto hater. O no. O viceversa. No, no, creo que es alto hater. Es que a mí me resulta mucho más fácil recordarme el nombre de las personas. No, es mentira eso. O sea, me acuerdo de todos los nombres. Pero me suele quedar mucho más los nombres de los haters. Pero no de los haters que te hetean normal. Sino los haters que son ridículos. Onda que dicen cualquier estupidez. Esos me quedan en la mente. Me acuerdo que hubo uno que... Saben que dijo un... Literalmente podemos decir la palabra un mongolo. Que dijo esto, escuchen. Vieron cuando yo hice la publicación del video de exponiendo a los hackers. Dijo... No, porque ahora Prey hizo eso. Y le arruinó la vida al pobre jugador. Porque no sé qué carajo. Empezó a decir que yo le había arruinado la vida. Como que... Está bien que use hacker, lo baneen, lo que sea. Pero que yo le había arruinado la vida exponiéndolo. Arruinando la vida, gente. La vida. ¿Entienden eso? O sea... Yo hoy en día, sinceramente, no sé qué hacen esas personas con... Con internet, eh. Habría que hacer una plegaria para que... Se lo quiten y listo. ¿Qué? 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 Ah! ¿Qué? ¿Peatriz? ¿Qué? 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 No. No, esto es tan full video todavía Así que no me rinde Bueno, lo mandamos un toque a la base Gracias, gracias, daño verdadero I love you, daño verdadero La línea de top están Dándose con toda Thank you Como tenemos tortuga Me hago el bufo Y vamos tortuguita Ya, 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 ya Ya Un enemigo ha sido slain Bueno, sacamos una asistencia O que sea, eh Que eso es lo que rinde A fin de cuentas Bien, nice Debería tirar la torre Esa torre cae, ¿no? Sí, sí, sí Creo que no llega ni loco Genial Está por ahí metido Lo sacamos Nice Pero lo que saca el Groke Bueno, limpiamos Free No nos tiraron torre Salió bien, eh Salió bien La distribución ahí Que no nos tiraron torre Dale, brother O hicimos un agujero A la capa de ozono Literal Ay, qué hijo de la gran puta, man No, no, no No voy a pelearlo, eh Ni loco No tengo retray Tengo la puri Pero no Nice Nice Exbor Pero lo que mata El Exbor Pero lo que mata A Nia No, man Era la cuadra Le había tirado la última Pero no, eh Qué paja Qué paja, no Sigar, man Qué paja, no Sigar, man No, 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 no Jó, no, no No, no, no Sabe si quieren limpiarla Dale, me estás cargando Que le va a quedar 12 de vida, en serio Me va a seguir hasta el fin del mundo este No, 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 no Nice A casa de Bruno Ay, man, no Hay esbirros acá Ay, no, la tendría que haber dejado ahí No, man Man, la vida de Rafaela La vida de Rafaela se fue a un pelo Nice Y creo que la partida es GG, ¿no? Sí, GG GG Easy peasy And un busy Con el señor Niña El señor Tutunes El señor Mist Y Mr. Cg 10 de 10 Bueno, nosotros cubrimos otra línea Después nos apegamos a las kills Pensé que iba a sacar plata Nice 10 de 10 Vamos a darle un rico y venoso like a Tutimundo 10 de fucking 10 manito Así que bien, gente Este fue el video del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su rico y venoso Venoso like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo especialmente A vos y a cada una De las personas que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que pray Juega 3 Una partida 3 Arrach Chau 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 Chau